Pues bien, ya han pasado 18 capítulos y este mes de octubre se va a celebrar el décimo aniversario del lanzamiento del manga de Hoseki no Kuni Y pues veo que este es un buen momento para hacer una tier list, tanto con las gemas, los admirabilis y los lunarios De personajes que me agradan, me agradan un poco, no siento nada, me agradaban pero ahora ya no Y también los que pues nunca me agradaron, así que vamos allá, sin más preámbulos, comencemos Pues bien, aquí está la tier list lista con las 5 categorías y aquí pues los personajes que han ido apareciendo en estos 98 capítulos También tengo otra pestaña abierta donde tengo el nombre de las gemas por si se me olvidan algunas Porque de por si son muchas, así que pues vamos a iniciar con los personajes que podríamos considerar irrelevantes Como los otros lunarios, como por ejemplo el que vestía a los lunarios y también a las gemas que se fueron a la luna Creo que era la que tenía cachetes más grandes, creo que es esta Voy a ponerla en el lugar de no siento nada porque de por si podríamos odiar a todos los lunarios Pero en si hay unos en específicos que pues decidieron abandonar a Fosofilita Y pues no creo que ella sea de esos lunarios que hayan querido abandonar a Fosofilita Simplemente pues solamente siguen al líder Y también vamos a poner al ayudante Y también vamos a poner a este otro lunario que también no importa mucho Ahora vamos con Cicada Bueno, Cicada, un lunario el cual pues fue como la guardia de las gemas de la luna Debo decir que un lunario muy adorable Que tenía conversaciones adorables con Fosofilita y las otras Es otro ciervo más, así que pues para mí Cicada es un lunario pues muy tierno Y pues creo que no puedo ponerlo en me agradaba Pero ahora ya no, simplemente es otro ciervo Así que pues puedo ponerlo en me agrada un poco A ver, vamos a ver a quién más nos encontramos Miren, un microorganismo Creo que no siento nada y relevancia A ver, vamos a ver quién más El cachorro de Kaer Gorn El que la protegió de Fosofilita cuando estaba monstruosa Pobre Fosofilita, me sentí muy mal Y en serio que odié este cachorro Así que pues no me agradas A otro cachorro lunario el cual pues Tengo sentimientos pero positivos es Shiro ¿Dónde está Shiro? Aquí está Shiro Sí, lo conocimos en la invasión Cuando pues descendió y provocó tremendo desmadre Contra las gemas, hasta incluso peleó contra Dia Debo decir una de las mejores peleas Pero creo que entiendo al maldito cachorro Porque miren, es un pobre animalito Que simplemente quería encontrar a su dueño Y ya cuando la encontró pues se calmó Así que pues Shiro finalmente pudo encontrar la iluminación Y bien por él A diferencia de los otros lunarios Que pues Como dijo una vez Kongo-sensei Ya sabe nada man Pues Los humanos son Seres desagradables Y de por sí los lunarios vienen de ellos Que es el alma Y en cuanto a Shiro pues Es otro cachorro O bueno Es un animal que encontró por sí mismo La iluminación Así que voy a poner a Shiro Me agrada No me agrada un poco Porque pues Tuvo una pequeña presión Pero aún así pues Me gustó su regreso En el capítulo Creo que era 97-98 En donde pues Vemos su relación Tanto con Adaman Como también Con la creadora de Adaman Es pues Otro animalito Que ya Está en el cielo Ahora vamos Con otros personajes A ver Vamos a Pues tratar de borrar A los irrelevantes Como por ejemplo El hermano mayor de Adaman El cual pues Buscaba destruir a la humanidad O más bien Conquistarla Y provocó tremendo Desmadre con sus fallos Al final Los meteoritos Se aniquilaron Y pues Este personaje Es otro irrelevante Porque si bien Fue el causante De pues El fin de la humanidad Como se la conocía Aún así pues Termino siendo destruido Y ningún otro papel importante A menos de que haya Un plot twist en el futuro Y nos lo regresen Al desgraciado Pero bueno Vamos a poner En no siento nada Una sola presión Y pues Irrelevancia total Vamos con los Témpanos Los odiosos Témpanos De la temporada De invierno Chillosos Por poco Pues hunden A fosofilita En el mar Se tragaron Sus brazos Así que Son muy odiosos Estos témpanos Y muy chillosos No los soportaría Si estuvieran aquí Los destruiría Igual que Antarticito Así que Vamos a ponerlos En no me agradan A ver Vamos a ver A que otras Gemas Podríamos poner En irrelevancias Porque de por sí Muchas gemas Tienen historias Donde pues Los lunarios Se llevaron A sus compañeros Compañeras Y pues Trataron de buscar Reemplazos Entre las otras gemas Y lo encontraron Pero aún así Pues Esperan ver Alguna próxima vez A sus antiguas Compañeros O compañeras Porque saben Las gemas No tienen género De por sí Como por ejemplo Aquí tenemos A Estefene Estefene pues Es un personaje Que en un arco Hizo grupo Con fosofilita De cargore Y otras gemas Así que vamos a ponerlo En no siento nada Porque pues Irrelevancia total Vamos a poner A tanto A Estefene del anime Como A Estefene del manga Aquí tenemos A Watermelon Otra que también Pues irrelevancia total Así que pues Nada que ver Gemimor Pues aquí tiene El rostro totalmente seco Y pues en el manga Ya se la puede ver Con un rostro así Sonriente Pues nada que ver Tampoco Total irrelevancia Aunque pues Puede que Algunos cuantos Les guste Cuando pues Se estrenen Una temporada 2 Temporada 2 Ay Voy a Voy a mantenerme Totalmente serio Luego de El nobramiento De la temporada 2 Aquí tenemos Otra gema Creo que es Neptun Neptunita Ah pues Otra gema Que tiene cara de muerta Irrelevancia total A ver Vamos a ver Que otras gemas Nos encontramos Aquí Alguna otra irrelevancia Aquí Red Beryl Con dos colitas Me está recordando Un personaje De un anime Que vi una vez Ah Y aquí Tiene una cola Pues Es la que se encarga De vestir A las gemas De hecho La vimos Pues tomar Las medidas De fosofilita Y pues Ah Ah Irrelevancia Red Beryl Te va a poner En no siento nada Lo siento Lo siento Es que Estas juntas Las otras gemas Que también No tuvieron un papel Tan importante Y pues También vamos a poner A Peridot Otra gema Que fue Secuestrada A principios No estuvo en el capítulo Uno Al igual que otras Así que pues Irrelevancia total Y lo mismo Va con la primera gema Red Diamond Si Si es la primera Si es la primera En ser creada Pero aún así pues No tuvo un papel Principal Así que pues No siento nada Vamos con Circon Aquí Circon Tiene una cara Muy seria Pensaba Vamos De que iba a ser Una gema seria Junto a Yellow Diamond Pero Cuando empezó Su entrenamiento Con Bor Ahí vimos Pues Lo que Realmente Faltaba que se notase Que era Pues una gema Joven Con cierto temor Que pues Tenía Como el deseo De proteger A Yellow Diamond Una comprensión Con fosoblita Muy cómica Y pues Bueno Pudieron explotarlo Mucho más Pero lamentablemente Pues No llegaron a nada Con Circon Y terminó siendo De las gemas Que se quedaron En la tierra Así que pues No siento nada Ahora vamos Con pues Las Dos primeras gemas Que aparecieron En la historia Morga Y ¿Cómo se llamaba? Ay Necesitaba abrir la pestaña No siento Es que Me estoy Leando Goshi Goshi Morga Y Goshi Que pues Tuvieron una presentación En el anime Tratando de novata Fosoblita Y pues Eran El dúo Dinamita Y también Pues ahí están Sus versiones Del manga Y luego Pues sus versiones Jóvenes Pues debo decir De que También no siento Nada Y mira que fueron Las primeras Que se presentaron Ahí peleando Pero igual Pero igual pues No hay mucha Relevancia Aunque si creo Que hay una Que pues Si se terminó Yendo con Fosofilita Y es Era Goshi Así que Vamos a poner En la relevancia A la morga A la morga De manga Morga De anime Y morga Joven Mientras tanto Goshi Pues también En la relevancia Goshi No siento Nada Tanto del anime Como del manga Y en cuanto A la Goshi Lunaria Pues se terminó Convirtiendo En millenial Ahí pues Praticando Skater También pues Fue a la misión De salvar A Fosofilita Pero No fue la gran cosa Y se volvió Millenial Así que Goshi De hecho Nunca me agradaste Lo siento Goshi Por Por como se volvió Es que la joven Goshi En si No me cae A diferencia De la Goshi Así un poco Más avanzadita Así que pues Goshi joven Caes en la categoría De no me agradas De hecho Aquí puse Ah no Si Está bien No me agrada Está bien Está bien Muy bien Vamos con Occidiana Que tiene una escena Divertida Con Fosofilita Y sus brazos de oro Pues Irrelevancia Otra gema De fondo Y pues Ahora vamos Con Benito La cual es Otra de las gemas Que se fueron a la luna Pero cuando Pues Participó en la invasión Tampoco hizo mucho Así que pues Benito Irrelevancia Relevancia Ahora vamos Con pues Los admirabilis Como por ejemplo El pues Gobernante Que negoció Con los malos Para que pues Crearan comida sintética Ya que su reino Estaba en la total crisis Se estaban comiendo Entre ellos Y si Así Tenistaba todo Todo mancito Este rey Entregando a su gente Para que arriba Se conviertan En pues Vagos En pues Bestias sin cerebro Así que pues Su majestad No siento nada Por usted O de hecho Bueno Si no siento nada Por usted Porque en si A ver No sé si Exactamente La hambruna Habrá comenzado En su periodo Porque de por sí Sus peticiones Eran en prueba Pues Los admirabilis Por comida Y para que dejen De comerse entre sí Así que pues No siento nada Porque pues No lo mostraron mucho Vamos con los hermanos Ventricos y Aculatus Pues bueno Aculatus es un tragón El cual se terminó Convertido en una bestias Sin cerebro Y pues Ventricosus Tenía que salvarlo Y pues Hizo cualquier locura Como por ejemplo Se costó a Fosofilita A pesar de que Habían entablado Una bonita relación De amistad Cooperación Ambas tenían pues Una persona importante En su vida Aunque también Eran bobas Pero Ventricosus Muy mal Ventricosus Traicionó a la Fosofilita Y después Pues Ofrecer a A Shinsha Aunque de por sí Shinsha 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 Ah no no Vamos a hablar Con Ventricosus Si pues Ofrecer a Shinsha Pero al final Fosofilita Le decía que no Con ella es suficiente Que no siga haciendo esto Pero Ventricosus También tiene una historia Muy triste Y pues Tenía que hacer lo que sea Para recuperar a su hermano Y pues Al final se produjo Un desmadre Me gustó que Aculiatus Pues Se destruyera Todos los Lunarios Estuvo increíble Y luego pues Aculiatus Ve a Fosofilita Y la ve como un objeto Para negociar Pero Menos mal Que Ventricosus La detiene A menos de que Aculiatus Lo haya hecho Para pues Provocar de que Ventricosus La detuviera Y así pues Mostrara de que Es diferente A los Lunarios Y pues Fosofilita Terminó Perdonándola Por la traición Pero Ventricosus Pues Si se la vio Muy arrepentida Y pues Al menos La regresó Con la suya De las gemas Así que Pues bien Ahí Y pues Cuando regresaron Al mar De seguro Pues El reinado Pues Duró Buen tiempo Hasta Pues El fin De sus días Porque saben Que los admirables Son mortales Así que pues Final de sus días Pero Creo que Si Variegatus Contaba Después de muchos años A Fosofilita Que pues Ventricosus Estuvo muy arrepentida Y pues Bueno Es un personaje Muy humano Y pues Creo que puedo poner A Ventricosus Como un personaje Que Ay me agrada Un poco Si Estuvo muy malo De la traición Pero Creo que lo entiendo Y lo mismo Con Su hermano Me gustó Con dos Pues Destruía Todos los lunarios Y pues Bueno En cuanto a Variegatus Pues Una pequeña Participación Pero Carismático Un carismático Admirabilis Que pues A futuro Sería como El máximo Gobernante Y pues No le hizo Deña A Fosofilita Le brindó Alguna información Le contó Sobre Ventricosus Para que tenga Algún recuerdo Y pues Bueno De hecho Pues Variegatus Es una de las Que cuentan Mucho las leyendas Y seguro Esas leyendas Pues Se fueron a la luna Contadas por otros Admirabilis Y pues Bueno Vamos a ponerlo Y me agrada Me agrada Variegatus A pesar de que Tuvo una corta Participación Ahora Vamos Con Pues Esta extraña Forma Del capítulo 50 Que apareció La cual Adaman O como Sensei Pues la llamó Doctor No importa En este Capítulo 50 Luego Ya vamos A volver A ese Personaje Vamos Con Yellow Diamond Yellow Diamond La de las Que tiene Más años Pues Tenía sus Escenas Cómicas Haciendo el Chiste De pues Los Años Que le Pesan Aun así Tenía un Pues Comportamiento Comportamiento Jovial Y creo Que su Sello Era la Misma Que Hacía Al Protagonista Del Príncipe Del Tenis Si Se Escuchaba Mucho A ese Protagonista Y pues Si Me caía Bien La Yellow Diamond Diamante Y También Pues Estuvo Bien De que Pues Fuera La Luna Para Continuar Viéndola Destellando Pero Lamentablemente Pues Se Convertió En Yellow Diamond Traumada Por La Guerra Debo Decir Que Igual Me Agradaba Porque No Traes Una Fosofilita En Si Solamente Se Quedó En Un Estado Catártico Que Pues Estaba Traumatizada Cansada No Puedo Decir Que No Siento Nada Porque Pues Me Volviendo Volviendo Lo Que Serían Pues Gemas Que Perderon A Compañeros Vamos Con Jade Si Este Es Alex Alex La Erudita La Que Estudia Los Lunarios La Que Le Pregunta A Sofilita Pues Que Sabe De Lunarios También Su Mudo Berserkit Que Pues Es Osea Hello Jade En Si Investigaba Los Lunarios No Porque Les Interesara No Porque Les Gustara Sino Porque Pues Quería Mantener Ese Odio Ese Ayos Por Haberles Haberle Robado A un Compañero Que Era Shizover Así Que Pues Alex Terminó Siendo De Las Otras Gemas Que Se Fueron A La Luna Colaboró Con Fosofilita No Hizo De Traidora Porque En La Invasión Pues Destruyó A Las Gemas Con Tal De Pues Conseguir Los Objetivos Que Sabían De Fosofilita Volviéndose Pues Ya Saben Got Pues Eso No Era Parte De Los Planes Así Que Pues Alex Fue Otra Herramienta Que Pues Fue Usada Contra Sus Propias Compañeras Pero Pues Bueno Estaba Siguiendo Le El Juego A Fosofilita Con Tal De Pues Volver A Conseguir Achizo Así Que Pues Alex Me Agrada Me Agrada A pesar De Que Este Con Las Otras Gemas Así Que Bueno Vamos Con Pues Otros Más Que Tenemos Aquí A A Ver Con Quien Seguimos Vamos A Seguir Con Bor No No Esta Es Goss Goss La Compañera De Fosofilita La Cual Pues La Protegió De Que No Se La Lleven Un Acto Muy Heroico Hasta Que Descubrimos El Tras Tras Fondo Oscuro Que Era Que Una De Sus Partes Aún Seguían En Que Era La Gema Que Estaba En Interior Y Que La Manipuló Para Que Sea La Compañera Perfecta Y Ahí Se Descubre De Que Pues Goss Vio En Fosofilita Lo Más Parecido A Un Reemplazo De Lápiz Lázuli Porque Goss Es Una Sim De Lápiz Lázuli Así Veía Fosofilita Y Pues También Está Túrbulo De Cargore De Volver A La Compañera Perfecta Así Que Pues Goss Me Agradabas Pero Debo Decir De Que Ahora Ya No Indirectamente Provocaste De Que Cargore Se Convirtiera En Lo Que Conocemos Ahora Que Con Cargore Que Pues Se Presentó Como Una Gema Dura Recia Muy Diferente A Goss Y Si Que Pues Tenía Para Repochar A Fosofilita Porque Por Su Culpa Perderon A Goss Era Una Gema Favorita De Muchos La Veamos Como Reemplazo Perfecto Pues Para Ser Compañera Definitiva De Fosofilita Era También La Que Hablaba Más Con Ella Internamente Así Que Si La Compañera Perfecta Y Cuando Fueron A La Luna Incluso Pues Cargore Le Dice De Que No Confía En Los Lunarios Pero Fosofilita No Hizo Eso Y Al Final Cargore Pues Fue Tomada Por El Príncipe Shmea El Cual Pues Le Ofreció Extir Paragos Y Finalmente Pues Sacar Lo Que Realmente Era Que Era Una Princesa Lunaria Y Cargore Pues Se Volvió En La Waifu Del Príncipe Shmea Y Pues Se Rompió Su Relación Con Fosofilita De Compañerismo Y Pues Se Volvió Todo Una Diva Y Pues Se Me Hacía Muy Insoportable Si Extraño A La Cargore Gema Así Que Pues Me Agradaba Un Poco Pero En Cuanto A La Cargore Pues Lunaria Huele Gato Pues No 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 Empatice Mucho De Por Si Ese Cambio Muchos Lo Podemos Ver De Lo Más Forzado Y En Efecto Pues Si Fue Un Cambio Extremo Así Que Pues Vamos A Ponerla Me Agradaba Pero Ahora Ya No Aunque En Si Pues Si Cargore Está Ahí La Cargore Lunaria Significaría Que Afectaría Al Pasado Y En Efecto Si Que Afecta Al Pasado Así Que La Cargore Gema También Va A Descender A Ese Lugar Muy Bien Vamos A Continuar Vamos A Ver Que Sigue A Ver Vamos A Ver A Quien Elijo Vamos Con Pues Vamos Con Las Segundas Al Mando Que Eran Euclas Hija De Las Cuales Pues Tenían Conversación Con Todas Las Gemas Ahí Pues Colaborando Sobre Pues Como Organizarse Etcétera Muy Responsables Y Pues También Se Preocupaban Por La Seguridad De Las Gemas Incluso Con La De Fosofilita Cuando Fue Atrapada Por El Admirabilis Así Que Pues Si Son Gemas Que Me Gradaron En Su Etapa De Gema Y Luego Pues Nos Entramos En Oclasa Porque Ella Es De Las Principales De Las Que Si Vio Que Fosofilita Estaba Pues Colaborando Por Luminarios Pero Por El Bien Mayor De Las Gemas Para Pues Que Sean Felices Pero No Dijo Mucho Además De Que Pues No Tuvo Pues Un Fuerte Planteamiento Cuando Fosofilita Descendió Pasíficamente A Pedir De Que Adaman Rece Voluntariamente Euclase Incluso Dijo De Que Oigan Y Si le Quitamos La Para Que No Haga Nada Pero Así Le Dejamos De Que Hable Pero Al Final Pues Las Gemas No Estuvieron De Acuerdo Porque Se Desconfía Mucho En Fosofilita Y Las Otras Gemas Lunarias Y Pues Ya Sabemos Quien Metió Pues La Pata Violentamente Rutilo Y Pues Euclase No Hizo Mucho Ni Siquiera Se Protegió Demasiado Pues En La Invasión Vio Que Dio Un Consejo A Tanto Hmea Como Adaman De Por Que No Ayudara Fosofilita Y Pues Ellos Dejaron Una Respuesta Ambigua La Cual Pues Al Final No Queda En Nada Así Que Oclasa Ay Oclasa Puedo Decir De Que Me A Un Poco Si Me A Poco Pero No Mucho Osea Ella Se Preocupa Por Fosofilita Si Ahí En Esas Palores Se Vio Pero Lamentablemente No Llegó Nada Pero Aún Así Pues Lo Que Encuente Es La Intención Y Pues No Hizo Nada Malo Incluso Cuando Pues Reorganizó Las Gemas Cuando Fueron Abandonadas Por Otras Gemas A La Luna Pues Estuvo Bien Hizo Lo Científico 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 Pues Es Parte Del Equipo Principal De La Mesa Directiva De Los Lunarios El cual Pues Hizo Cosas Monstruosas De Seguro Con Los Admirabilis Con Las Gemas Jugó A Ser Pues Dios Y Pues Pudo Haber Encontrado La Redención Con Reconstruir Las Gemas Lo Cual Pues Veo Bien También Pues Tenía Una Relación Cool Con Las Gemas Que Se Fueron A La Luna Del Por Si Barbata Me Caía Bien Pero Luego Recuerdo De Continuar Con Pues Otros Personajes Que Encontramos Aquí Las Amatistas Creo Que Esta Era La Amatista Que Se Había Ofrecido A Fosofilita De Irse A La Luna La Amatista Creo Que 33 No A ver Vamos A Buscarla Por Aquí Si La Amatista 33 Que Se Terminó Quedando En La Tierra Y Pues Me Gusto Que Se Preocupaba Así Por Su Hermana No Se No Se Sintió Traicionada De Hecho Pues Dijo Si Yo Me Siento Bien Eso Significa Que Mi Hermana También Está Bien Así Que Me Gusta Que Se Preocupe Por Su Hermana Pero Pues No Tuvo Tanta Relevancia No Se Si Ponerla Me Que Simpatice Con La 33 No Se Como Ya Sido Su Reencuentro Bueno De Eso No No Ya Me Acordé Que Pues Alex Se Cargó A La 33 En Es Invasión Y En Cuanto Al 84 Pues Un Cambio Extremo Tanto De Luj Tanto De Pensamientos Recibió De Barbata Pues Muchas Enseñanzas Y Pues Es Parte De La Mesa Directiva Que Decidió Pues Abandonar La Fosofilita Si Ella Es De Las Gemas Que Estuvo Más Cerca Al Príncipe Es Mea Y Barbata Y Pues Estuve De Acuerdo Con Esa Decisión Así Que Pues Me Agradaba Pero Ahora Ya No Bueno Vamos Con Otros Personajes Que Científica Doctora La Cual También Tenía Un Propósito Pues Bonito El Cual Era Despertar A Pat Parasha Que Se Quede Activa El Mayor Tiempo Posible Aunque Pat Parasha Le Confesó A Fosofilita Después Que Rutilo Debería Detenerse Un Poco Que Pues Descansara Pero Era Algo Muy Difícil De Decir Y Fosofilita También Estaba Preocupada Por Pat Parasha Y Pues Como Saben En La Luna Pues Estaba La Solucion Así Que Al Final Se Terminó Llevando A Pat Parasha Y Ahí Sacó Lo Peor De Rutilo Que Se Volvió Una Maníaca Vengativa Que Hasta Incluso Desconoció A Pat Parasha Que Destruyó Fosofilita Pues Cuando Se Trataba De Llegar A Un Método Pacífico Y Pues Cuando Fosofilita Estaba A Punto De Oír Atrapó La Atrapó Y Pues Se Presentó Pat Parasha A Rescatar A Fosofilita Porque De Pus Pat Parasha Le Debía Mucho A Fos Porque Gracias A Ella Pues Se Recuperó Y Pues Ayudó En La Incursión Incluso Se Frentó A La Mismísima Rutilo Si Pat Parasha Es Un Personaje Muy Cool Que Pues Estaba Muy Agradecida Incluso Se Sacrificó Por El Bien Mayor Por Pues La Misión De Fosofilita Se Quedó Con Rutilo La Cual No La Volpe Activar Por Desconfianza Así Toda Tóxica Y Pues Al Final Pues Ambas Terminaron Siendo Convertidas En Lunarios Pero Pues Su Relación Ya Estaba Rota Incluso Miren Rutilo Ahora Estaba Mucho Más En Calma Como Una Psicóloga De Manera Pues Irónica Pero La Realidad Es Que Ya Si Tenía Un Gran Problema Así Que Pues Puedo Decir De Que El Futuro Ha Provocado De Mucha Paladra Para Pues Conseguir Que Pues No Abandonar Fosofilita Probablemente La Abandonaron Y Pues Creo Que Parte De Su Llamada Digamos Protesta Era Alejarse De Rutilo Seguro Habrá Conocido Otras Gemas Espero Que Si Pero Bueno Patuaracha Es De Mis Personajes Saboritos Así Que Vamos A Ponerla Me Agrada De De Ahorita Siento Pues Un Poco De Digamos Como Se Dice Arrepentimiento Por No Ver La Apuesta La De Las Más Bellas Aunque De Por Si A Pataracha Más Que Mujer Lo Veo Como Una Papacita Si La Veo Como Una Papacita Así Que Pues Vamos Con Los Siguientes Que Son Pues Gemas Y Lunario Aquí Tenemos Pues Antarticita Antarticita Gema La Que Fue Maestro De Fosoflita Durante La Temporada De Invierno Todo Bien Ahí Era un Personaje Que Pues De Lo Mejor De Ese Arco Todos Nos Sentimos Muy Tristes Con Su Partida Y Y No No Era un Personaje Frío Que En Realidad Pues Si Es Un Personaje Frío Por Su Naturaleza Pero No Era También Cálida Sonreía A veces Y Pues Salvo Fosoflita De Ser Por Poco Triturada Por Los Glaciares Y Pues Si Fue Heroica Su Despedida Y Muy Triste Y Pues Bueno Creo Que Lo Porque Si La Antarticita Lunaria Es Muy Distinta A Lo Que Fue La Antarticita Gema Pues Le Siguió La Corriente A Las Gemas De La Luna Irónicamente Se Volvió Compañera De Shincha Y De Pues Karegor Lunaria Otra Lunaria Más Diva Y Pues Si Que No Me Gusto Que Pregúntase A Adaman Oye Crees Que Fosofrita Nos Va Perdonar No No Ya Sé Que Ya Sé Antarticita Que No Estuviste Al Tanto De La Historia Pero Ay No Me Gusto Eso Así Que Antarticita Lunaria Te Voy a Poner Ahí No Eres La Antarticita Gema Si No Eres Antarticita Gema Por Lejos Así Que Te Si Era De Otras Que Estaban Segundo Al Mando Y Pues Me Gusto Su Pelea Con Fosoflita Y Como Pues Tiene Un Momento De Claridad De Revelación Como De Que Por Que No Te Entendí Mejor Como También De Arrepentimiento Por Pues No Haberse Dado Cuenta De Que Fosoflita Si Se Estaba Distanciando Con El Tiempo Y Pues Bueno Le Pregunto A Shinsha Y Dijo Algo Pues Que Muy Fría Shinsha Ay Shinsha Pero Bueno Pues La Jade Lunaria No Se Si Pues Provoca Si Impacta Tanto Como La Jade Gema Así Que La Jade Gema Se Despidió Muy Bien Así Que Es Un Personaje Que Me A 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 Son Más Que O Clasa Y Pues La Jade Lunaria Pues No Hizo Mucho Que Más Preguntar Sobre Fosofilita Lo Cual Está Bien Porque Pues Shinsha Tiene Sentimentos Por Fosofilita A Pesar De Que Pues Pinches Undere Pero Bueno Vamos Con El Siguiente Que Sería Pues La Relación Entre Pues Día Y Bor A Ver Vamos Con Esta Relación Que Podemos Decir De Pues Día Y Bor Pues Complicada Una Era Agua Que Era Día Y Otra Fuego Que Era Bor O sea La Pues La Como Se Diría La Comprensible La Que Viene A Todos Y Luego Tenemos A Bor La Recia La Que Muchos Le Tenían Miedo Por Su Carácter Porque Tenía Un Carácter Muy Fuerte Día Pues Mostraba Que Aún Estaba Hecha Para La Pelea Bor La Detenía Ya Que Pues Si Había Fundamentos Estaba Preocupada Por Día Y Día Se Arriesgaba Se Arriesgaba Mucho Pero Aún Así Pues Continuaba Sobre Todo En Su Pelea Contra Pues Shiro Que Pues Estuvo Bien Y También La Día Gema Pues Ayudó A Josafilita Con Lo Cuando Fue Tragada Por El Admirabilis Lo Pues Si Es Algo Que Respeto Así Que Día Gema Te Vas A Quedar Por El Momento En Agradas Y En Cuanto A La Bor Gema Pues Mira A Pesar De Ser Recia Es Lógica Y Si De Seguro Su Pues Digamos Su Personalidad No Es La Que A Muchos Gusta Pero Así Puedo Decir De Que Tenía Razón Al Terminó Alejando De Día Y Pues Es Lo Correcto Que Se Termina Separando Y Cuando Llegó Una Mancha Solar Gigantesca Como Un Portal Pues Fue Correcto Pues Alejar A Fosofilita De Ahí Era Un Riesgo Total Y Pues Bueno Bor Es Un Personaje Que Usa El Cerebro Y Pues Me Gusta El Desarrollo De Bor A Pesar De Que Pues Si Termina Muy A Por Ahí Bide Que Por Poco Bor Iba A Ser La Protagonista Lo Cual No Lo Dudo Y Pues Bueno Luego Del Abandono De Algunas Gemas A La Luna Entre ellas Día Porque De Por Si Quería Alejarse De Bor Bor Empieza A Pues Cambiar Un Poco Su Carácter Incluso Terminó Uniendo A Shinsha Que Era La Más Separada Al Grupo Pues Bor Tenía Preocupación Por Sus Compañeros Que Se Quedaron Y También Recordaba Pues Tía Y Pues En La Invasión Le Dijo A Sinabrio Que Pues Vayase Con Pues El Sensei Para Protegerlo Y También Pues Bor Quería Protegerlos Incluso Pues Bueno De Todo De Si Es Una Gran Luchadora Y Pues Puedo Decir De Que Bor Gema Me Agrade Un Poco Y En Cuanto A La Bor Pues Ya Con Las Gemas De La Tierra Con El Carácter Cambiado Pues Me Agrada Mucho Y Pues La Única Forma De Disculparse Con Día Es Una Muy Original Diciendo De Cuanto Has Cambiado Hermana O Hermano Lo Cual Quiere Decir De Que Pues Bor Acepta Que Día Ha Mejorado Lo Cual Pues Me Parece Correcto Así Que Pues Muy Original De Bor Y En Cuanto A Día Debo Decir De Que Cuando Se Convirtió En Diva Cuando Se Convirtió En Ren Colos Y A Sabor Pues En Parte Tiene Sentido Pero Pues Amiga Así Que Pues Te Volviste Insoportable Y Pues Día Lunaria Eres Casi Parecida A Día Gema O sea Me agradabas Pero Ya No Y No Se Que Tanto Afecte La Día Lunaria La Gema Porque De La Gema Recuerdo Buenas Cosas Y Pues No Quisiera Hacerla Descender Pero Me En Serio Y Mira Que También Pues Si Cada Es Un Personaje Que Me Agrada Pero Está Con Los Lunarios Y Pues Es Otro Siervo Más Y En Cuanto A Día Pues No Sé No Sé Qué Hacer Con Ella Porque Si Fosofilito Hubiera Sido Atrapada Por Los Admirabilis Quizás Todo Esto Nunca Hubiera Pasado Quizás Hubiéramos Ten What If Que Hubiera Pasado Si Pues La Admirabilis Se Terminaba Llevando A Fosofilita Así Que Pues Lo Siento Día Pero El Futuro Afectó Demasiado Tu Posición Muy Bien Vamos Con Pues Sadaman El Príncipe Shmea Ah No No Me Confundo Porque Son Medios Parecidos Pero Bueno A Ver Kongo Sensei Y Un Buen Padre Preocupado Por Sus Hijas Gemas Ah Pues Debo Decir De Que Me A Me A Un Poco Porque Escondía Sus Secretos Si No Era Totalmente Sincero Y Cuando Ya Se Reveló La Verdad Sobre Adaman Pues Él Sabía Sus Razones Por Que No Rezar Por Los Lunarios Porque Eran Provenientes Del Alma De Los Humanos Y Si Digamos Basura Y Pues Bueno Igual Como Se Lo Dijo Su Creadora Así Que Bueno Pues Reconstruía Fosofilita Pero No Era Muy Clara Con Ella Lo Cuál Pues Era Muy Insoportable Porque Por Favor Adaman Algo Muy Claro Algo Muy Claro Te Lo Lo Que En Real Estaba Pasando Era Que Pues El Plan Tenía Que Continuar Para Que Fosofilita Pues Consiga La Felicidad De Todos Y Era Pues Convertirla En Ella En La Máquina Adaman No Iba A Ser La Máquina Porque Se Estaba Difícil Porque Ahora Pues Adaman Podría Irse Con Sus Hijas Y Fosofilita Terminará Pues Tomando Su Posición O Bueno Ya Tomó Su Posición Y Pues Bueno Adaman Se Terminó Saliendo Con La Suya Y Se Terminará Yendo Con Sus Hijas Así Que Pues Adaman Kongo Sensei Me Agradabas Pero Ahora Ya No Vamos Ahora Con Lapis Lazuli Un Personaje El Cual Pues Muchas Gemas La Reconocían También Como Otra Herudita Que Paraba En La Biblioteca Alguien Se Volió Simpática De Ella Pero Si Es Ghost Y Pues Bueno Quien Habrá Llegado A arriesgarse Muchos Colonarios Para Solo Llevarse Su Cuerpo Más No La Cabeza Pues Lapis Se Arriesgó Demasiado Y Si Que Es Alguien Pues Muy Curiosa De Pues Información Para Mí Es La Gema Fatal Que Cambió Para Siempre Fosofilita Porque Parte Parte Del Carácter De Lapis Azuli Terminó Adoptándolo Fosofilita Tanto En Su Pensamiento Como También En Sus Decisiones Lapis Azuli Impulsó Más A Fosofilita Pues Buscar Esa Verdad Entre El Sensei Y Los Lunarios Y Pues Bueno Es Un Personaje De Corta Duración Tenía Un Carácter Muy Pues Digamos Misterioso Así Que Pues Voy A Ponerla Me A Grada Un Poco Si Me hubiera Gustado Conocerla Mucho Más Pero Bueno Su Participación Fue Más Para El Cambio Radical De Fosofilita Ahora Vamos Con Pues Ay No Sé Cuánto Tiempo De Grabación Vamos Vamos Ya 31 Minutos Ok Vamos Bien Y Ahora El Siguiente Va A Ser La Doctora Yumu Otro Personaje Misterioso El Cual Pues Si Que Su Sorris Es Cándida Aunque De Por Si Así Que Saca De Rollo Sus Quemaduras Sus Costillas Salidas Que Toma Sangre Pero Así Le Tiene Cariño Tanto A Shiro Que Pues En Ese Momento De Los Fresh Back Seguía Vivo Como Cachorro Cachorro Y Pues Adama Lo Traza Como Un Hijo Hasta Incluso Le Construyó Un Cuerpo Bien Pues Macizo Y Pues Bueno Ahí Vimos Sus Pensamientos Sobre La Humanidad Odiaba Bueno Solamente Odio A Sus Compañeros Y También A La Humanidad Entera Que Pues Se La Creía Y Si Es Como Los Lunarios Pues Creo Que Lo Entiendo Muy Bien Y Pues Tenía Palabras Muy Bonitas De Que El Futuro Iba Ser De Los Inorgánicos De Que Tu Un Soño Como Mineral Ya Saben Como Una Clase De Osofilita Si Algo Así Hemos Hablado De La Doctora Jumo En Un Video Así Que Pueden Ir A Visitarlo Y En Cuanto Al Personaje De Doctora Jumo Puedo Decir Que Si Me Agrada Sobre Todo Cuando Le Dijo Fosofilita De Que Pues Quemara El Puente Así Que Vamos A Ponerla En Me Agrada Un Poco Ya Estamos Con Y Al Final Se Estaba Haciendo El Inocente Porque Dentro De El Habitaba El Mismísimo Diablo Ya Saben Cuando Sacó Su Forma Pues Monstruosa Pero No Eso No Es Mucho Cuando Se Paró Aquel Gorde Fosofilita Ahí Ya Se Vio De Que Pues Quería Que Fosofilita Se Volviera Un Ser Inestable Y Que Pues Al Final Todo Era Un Camino Para Que Fos Se Convirtiera En La Máquina De Rezo Si Para El Bien De Los Narios Pero Aún Así Pobre Fosofilita Costa De Su Felicidad Así Que Pues Príncipe Shmea Es Un Manipulador Es Pues Un Perfecto Titiritero El Cual Estaba Escondiendo Pues Sus Intenciones Y Muchos Estábamos Muy Pero Muy Confuso Fosilita Así Que Príncipe Shmea A Edma Me Agradaba Pero Ahora Ya No Muy Bien Vamos Con Las Que Serían Las Principales Que Serían Pues Shincha Y Fosofilita A Ver Sin Abrio El Interés De Fosofilita La Salvo Varias Veces De 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 En El Anime Fue Algo Original Haberla Salvado Del Unero Que Fosofilita Estaba Horcando Aunque De Cierto Unero Estaban Atacando Quien En Verdad Se Cargaba A Los Lunarios Del Final De La Primera Temporada Era Pues Las Amatistas Pero Al Final De Ese Papel Le Terminó Dando A Shincha Ya Que Pues En Si Shincha Le Interesa Fosofilita Y En Si Está Muy Preocupada Por Los Cambios Que Estaba Ocurriendo Con Fosofilita Ya No Era La Fos Infantil Que Le Estaba Prometiendo Pues Un Trabajo Era Una Fos Que Estaba Pues Muy Metida En Lo De La Conexión Entre Pues A Los Lunarios Y El Sensei Si Shincha Pues Bien Pudo Haber Seguida Fosofilita Pero Al Final Pues Decidió Quedarse Con Los Suyos Y Al Final Eso Le Vino Bien Porque Pues Se Terminó Convirtiendo En Compañera De Bor Estuvo Más Unida A Las Gemas Durante Largos Pruegos De Paz Y Cuando Fosofilita Bajó A Pedir Pacíficamente Que Adam Rezara Pues Rutilo La Destruyó Por eso Es que Rutilo Está Aquí La Y Pues Sin Abrio En Vez De Pedir Reconstruir Una Parte De Fosofilita Para Pues Tratar De Llegar A Un Trato Al Final Dice No Lo Mejor Sería Separar Sus Partes En La Tierra Y Pues Abandonarla Que Se Vaya Al Diablo Fosofilita Lo Cual Si Que Dolió Ay Sin Abrio Porque Pero Bueno Se Le Entiende Porque No Confía En Fosofilita Pero Aún Así Yo Recuerdo Que En Un Evento De Reddit Decía De Que Pues Mantegamos A Shinsha Pues En El Muro Porque Había Un Muro Gigante Donde Pues Había Muchos Píxeles De Fosofilita Y Shinsha Las Cuales Estaban Por Ahí Esperamos De Que No Se Borraran Y Al Final Pues No Se Borró Y Quedó Intacto En La Edición Del 2022 De Reddit Y Pues Bueno Shinsha A Ver A pesar De Fosofilita A diferencia De Pues Pad Parashah Y Las Otras Gemas Que Se Fueron Con Fosofilita Pues Al menos Pues Seguía Haciendo Como Que El Interés Importante De Fosofilita De Pues Querer Buscar Un Trabajo Para Ella Pero Aún Así Pues Al Final Terminaron Afrentadas Estas Gemas Si Una Buena Cantidad Como Para Decir De Que Pues La Relación Puede Volver A La Normalidad Porque No Nada Que Ver Aún Así Pues Hinsha Estaba Haciendo Lo Que Le Convenía En Estos Momentos Bueno No Lo Que Le Convenía Sino Algo Lógico Que Era Pues Estar Con Los Suyos Y Los Suyos Son Las Gemas Ya No Fosofilita Lo Cual Es Algo Muy Triste Porque Bien Pudo Haber Sido Como Que La Salvación De Fosofilita Decir Por Favol Ya Para O Pues Voy Contigo Pero Pues No Nada Que Ver Y Pues Tuvieron Una Pelea Tanto Pues En La Incursión Como En La Invasión Final Y Pues Yo Por Poco Pensaba De Que Shinsha Iba A Fusión Se Con Fosofilita Me Haber Gustado Que Pues Hubieran Comenzado Un Arco De Fosofilita Terminó Yéndose A la Luna Y Mostrándose Pues Mucho Más Un De De Lo Que Fuese Porque Recuerdo La Escena Donde Hade Le Pregunta A Sinabrio Si Estaba Preocupada Por Fosofilita Lo Cine Dice De Que No Simplemente Quería Fosofilita Aquí Pero Si No Está Aquí Pues Tampoco Es Que Le Importe No Hará Nada No Sacrificará Su Felicidad Así Que Eso Afectó En Cierta Forma A Lo Que Se Pudiera Pensar De Sinabrio Gema Así Que Shincha Gema Shincha Luna Me Hijo Pero A Ver También Quiero Quiero Cambiar El Color Vamos A Ponerles A Vamos A Ponerles Gris Si Ahí Está Me A Pero Ya No Todo Ese Blanco Se Volvió Oscuro Para Mí Ahora Vamos Con Pues Nuestra Protagonista Fosofilita A Ver Fosofilita Muy Inocente En Su Etapa Baby Y De Por Si Eso Era Muy Insoportable Pero Así Muy Inocente Amigo Y Pues Que Podemos Decir De Su Segunda Fase Estuvo Justificado Por Lo Que Le Pasó Antarticita Y Pues Desde Ese Momento Fosofilita Buscaba Llegar Mucho Más Lejos Hacia Pues Ese Rincón Llamado La Verdad Que Hay Entre Adaman Y Los Lunarios Si A Pesar De Que Sus Métodos Eran Poco Ortodoxos Aun Así Pues Sacrificaba Por Las Gemas Y Eso Lo Veo Correcto Parte De Pues Uno De Los Mejores Protagonistas Seinen Era Humano Pero Si Que Era Un Total Riesgo E Incluso Hubo Una Donde Pues Tuvo Que Tomar Una Difícil Decisión Con Los Admirabilis Ya Que Estos Habían Ingerido A Las Gemas Menos Mal Menos Mal Que Los Detuvo Porque Si Que Hubiera Dado Cierto Coraje Y Pues Bueno Si Tenía Cierta Envidia Por Pues Lo Desinario De Que Se Fuera Con El Príncipe Shmea La Estaban Abandonando Y Pues La Realidad Es Que Si Había Gemas Con Ella Que Pues Bueno Si Se Podría Considerar Como Confidentes Amigas Pero Fos 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 Se Se Alejó Sola De Ellas Y Pues Siguió En Su Oscuro Camino Que La Llevó Convertirse En Un Monstruo Muy Rencoroso En Parte Pues Los Lunarios Hicieron Que Fos Terminara Yéndose Hacia Lo Más Bajo Pobre Fos 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 Nos Sentimos Muy Mal Por Ella Si En Parte Victimización Pero Bueno Fos 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 También Se Lo Buscó Por Pues Interesarse Mucho Y Pues Terminó Como La Kung Fos Así Pues Futura Máquina De Rezo Y Ahora Está En Su Versión God Ya Sabemos Lo Que Hizo Y Pues Es Un Personaje Que Pues Ha Tenido Sus Altas Como Sus Bajas Así Que Pues No Puedo Decir Que Me A 100% Puedo Decir De Al igual Que Bor De Esto No No crean Que los Quebrado Un poco No los Considero Buenos Personajes Aunque Pues Así Cada Es un Personaje Que Pues Nada Que Ver O sea Que Pues Irrelevancia Y Pues Bueno Euclasa Tampoco No hizo Mucho Que Digamos La Matista Esta Matista Tampoco Mucho Que Digamos Pero Aun Así Bor Fos Vilita No Dejan De Ser Mis Favoritas De hecho Podrían Podría Ser De Que Acá Hay Una Línea Entre Personajes Que Me agradan Pero No Son Tan Mis Favoritos O Pues Bueno Para Mi No Son Los Mejores Bueno Favoritos Mejores Hay Algunos Personajes Que Son Pues Muy Secundarios Bajos Que Pues Pueden Ser Buenos Personajes Los Mejores Y Hay Otros Que Pues Son Tanto Los Mejores Como Muy Agradables Así Que Pues No Estamos Hablando Aquí De Los Mejores Aunque De Por Si Pat Parasha Scott Lo Mismo Con Alex Y Pues Sufrita También Y Bor También Lápiz Azuli Pues A pesar de Parecer Poco También Y La Lápiz Gema También Así Que Pues Bueno De Este Grupillo Algunos Para Mí Están Los Mejores Si De Este Grupillo En Cuanto Estos Pues Irrelevancia O También No Me Gustan No Me Gustaban Pero Raya No 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 Se Si Rutilo Pudo Haber Estado Aquí Pero Bueno Ya Vieron Que Descendió Así Que Pues No Se Puede Hacer Nada Por La Egoísmo Puede Ser Si Egoísmo Pero Bueno Este Sería Mi Tier List Con Pues Tanto Gemas Lunarios Admirabilis Y Pues De Seguro Algunos Ya Saben De La Existencia Del Discord De Azrael Corps El Les Les Gusta O También Los Que Para Ustedes Son Los Mejores Así En Desarrollo Etcétera También Mejores Portadas De Seguro Algún Día Haré Una Tier List De Pues Las Formas De Fosofilita No Se Quizás En Vivo O Tal Vez Quizás Otra Tier List Bueno Quien Sabe Así Que Pues Vuelvo A Repetir En El Por Si Quieren Poner Una Tier List Pues Ya Saben Pues Celebrando El Aniversario Número 10 De Jose Que Se Celebra En El Mes De Octubre Yo Por Ahora Me Despido Suscribanse Al Canal Como También Activen La Campanita Para Recibir Las Notificaciones De Los Estrenos De Nuestros Vídeos Soy Azrael Y Nos Vemos En La Proxima Misión Aquí En Azrael El Corpse